Y luego tenemos el otro modelo, que es el modelo de entrar en el gobierno. Entrar en el gobierno, claro que tiene unos retos, o sea, yo era el único antecedente que recuerdo de gobierno autonómico previo, pues fue la entrada izquierda de la Junta de Andalucía y que al final supuso, no sé si supuso un reforzamiento del PSOE, no supuso un reforzamiento de Izquierda Unida. Yo que creo, o la conclusión a la que hemos llegado colectivamente, el problema no es si entras o no en el gobierno, es si entras para hacer qué y cómo. Y yo creo que ahora mismo, o sea, hay una visión, a lo mejor yo me equivoco, pero yo creo que si ahora mismo preguntamos a cualquier persona por la calle cuál es el ministro o ministra del gobierno que está haciendo más cosas, te dicen Yolanda Díaz. Me da la impresión, no sé, o sea, por las medidas que se han aprobado, es decir, estamos... No te van a decir Calviño, no te van a decir quién es Calviño, ¿no? Eso es evidente, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, el viernes, jueves, se votó, ¿cómo se llama eso? El déficit, ¿no? La senda de déficit. Pues hemos pasado un 0,8 a un 1,8. Eso no es por Calviño, Calviño estaba que le daba algo, que le daba algo. Claro, ¿eso por qué es? Bueno, porque se ha negociado, bueno, esto va en el paquete de entrada del gobierno. Y luego otras cuestiones, ¿no? Bueno, los impuestos, claro, los impuestos de entrada, bueno, pues aquí va la tasa Topping y la tasa Google. Eso de entrada, eso rapidito. Ahora vamos a ver lo que hemos acordado de la reforma de impuestos sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que es que nuestra aspiración no es gestionar la pobreza. Nuestra aspiración, y está en nuestro acuerdo de gobierno, es que los que más tienen, que por cierto tienen mucho, paguen, paguen, paguen. Entonces, bueno, la batalla en los medios de comunicación, hombre, ojalá fuera una opción, o sea, ojalá podamos reunirnos y decir, bueno, pues ahora vamos a acordar que nos publiquen los titulares que nosotros queramos. Pues no, nosotros vamos a votar todas aquí, pero es que eso no va así, eso es un poder real de esos que nadie vota. Ahora, entonces, claro, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues esto, esto es lo que nosotros podemos hacer para contrarrestar los titulares. O sea, ¿cuál es nuestra herramienta? Nuestra herramienta es la organización popular. No tenemos el Consejo de Administración de Ocento, pero tenemos la organización popular y afortunadamente hoy día, oye, pues está más democratizado el acceso a la información. Aunque a algunos no les guste, gracias a las redes sociales, al no sé qué, pero yo no creo que todo consista en redes sociales o en periódicos. O sea, nosotros lo que tenemos que tener, para ser poder real, pasar de ser gobierno a ser poder real, tenemos que construir poder popular, poder en la sociedad. O sea, es decir, si nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión y decir, ahora vamos a reivindicar en el Consejo de Ministros que el impuesto de sociedades pasa en los bancos de un 8% a un 30%, que no es ninguna locura, que en principio es lo que dice la ley, que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues tenemos capacidad para mover hasta en el último barrio de este país para sacar a la gente a la calle y que no sea la petición de cuatro iluminados que se sientan en el Consejo de Ministros. Bueno, esa es la clave, o sea, nuestra clave no es una batalla para que los periodistas nos publiquen que, si ayer estábamos en León, nos contaban en el diario de León del señor Uribarri, el tipo ha estado en la cárcel y en el diario de León, que es el principal diario de León, que está en todos los bares y comercios de León, no ha publicado, el tipo estaba en la cárcel. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Pues te fastidia, porque no eres el dueño del periódico. Es que es así de simple, o sea, son batallas perdidas, o sea, vamos a avanzar, por ejemplo, en leyes de controles de los espacios comunitarios en los medios de comunicación. Eso sí lo podemos hacer. De hecho, hay una ley de televisión española que no se ha utilizado, que es una cosa sorprendente. O sea, la televisión pública, las radios públicas, tienen que reservar un espacio a la participación comunitaria, social. No se ha desarrollado la reglamentación. Eso sí lo podemos hacer. Pero hasta que no tengamos el poder, pues el grupo bocento no es nuestro. Eso es así. Pero claro, para eso estamos aquí, para organizarnos y para crear un poder alternativo al del dinero, al de los grandes grupos económicos, al de bocento y demás, evidentemente. Gracias. 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 Gracias.